Espera que pase este... y vamos. Mientras esperamos que Peugeot confirme la producción del nuevo 2008 en Argentina, tuve la oportunidad de viajar a Chile para estar en un especial de fin de año de Autocosmos en el país vecino y tengo adelante mío el último rediseño del SUV del segmento B de la marca de León que dicen que así llegaría a nuestro país, en parte producido nacionalmente y en parte importado. Tenemos una unidad francesa con un motor diésel, pero vamos a estar analizándola para que puedas ver todos los detalles, todo lo que tiene, todo lo que seguramente vamos a ver cuando tengamos al nuevo Peugeot 2008 en nuestro país. Vamos a hablar del diseño y vamos a empezar diciendo que este vehículo está basado en la misma plataforma que el 208 en la CBP del grupo Stellantis. Vamos a decir que es un poquito más largo, tiene un poco más de distancias entre ejes que el 208 pero además es un poquito más alto y de ahí viene esta imagen de vehículo más aventurero. Podríamos decirle crossover quizás porque no parece un SUV de los más clásicos y tradicionales. ¿Qué tiene para ofrecer en la estética? Bueno, esta es la versión ya con el rediseño, tiene esta nueva parrilla de Peugeot, la paramétrica le dicen al diseño porque es que toma un parámetro y lo va multiplicando hacia los extremos, además no tiene el marco que es algo que estamos viendo en la marca. Tenemos, si te fijas acá arriba, la nueva inscripción, la nueva tipografía que está usando Peugeot. Tenemos el nuevo escudo de la marca también, que en este caso no interfiere con la cámara así que como pasaba en el 3008, los que tengan algún toque no hay problema. Radar está acá abajo, también tenemos esta parte mucho más recta en la zona inferior. Nuevos faros LED que tienen el sistema muy parecido al de DS como de los diamantes, pero lo más llamativo de todo esto es que veníamos de hablar del colmillo que yo le digo de diente de sable porque era muy largo para un león y pasamos de vuelta a las garras. Volvió este plafón aquí en el lateral para que... Va, volvió. Volvieron las garras de Peugeot al auto en vez de los colmillos. Ya si paso al lateral me encuentro con una carrocería que, lo que te decía antes, es un poquito baja, bueno acá tiene un bitono, tiene muchas aristas marcadas. Peugeot apostó por lo anguloso en general este vehículo. Llantas de lindo diseño de 18 pulgadas. Ya te voy a estar diciendo cómo impacta eso en el comportamiento dinámico. Todo lo que yo llamo imaginario off-road con protectores en negro en la parte inferior más alguno de tono medio metalizado. Esto de aquí que no es una ventanilla, es un decorado, pues es un pilar ciego. Barras de techo. Y vení que ahora lo vamos a ver de la parte de atrás. Llegamos a la parte de atrás del nuevo 2008 y lo que vas a ver es toda esta idea de líneas angulosas que tiene la marca con este paragolpes bien prominente, bien sobresalido para atrás y como más angosto que el cuerpo. Y un montón de decorados en lo que yo llamo negro junta polvo. Vos le podés ir black piano, negro brillante o como quieras. Pero fíjate que siempre me acompaña mi amigo Trapin. Acá le dejamos igual un poquito de tierra al auto, ¿sabés por qué? Porque así tiene un poco de aventura. Vamos a ver, las luces también son de nueva factura en LED. En este caso, en vez de ser por garritas, son como por líneas, como un efecto tridimensional estrambólico que le queda muy pero muy bien. Y algo que quiero destacar es el juego, ¿ves? De líneas que se produce acá atrás que dan un poco más la idea de al auto. Como lanzado, un poco más deportivo, pero que tiene como toda esta intersección. Me parece que me ha molado eso. Un poco mucho. ¿Vos qué opinás? Me lo dejas abajo en los comentarios. Como siempre te pido, no pongas nada más que un adjetivo o una agresión o te raje las vestiduras. Entonces, argumentá, conta por qué te gusta, por qué no te gusta, que está buenísimo. Vamos a verlo por adentro, dale. Bienvenido al interior del Peugeot 2008 y te vas a encontrar con que el panorama es casi igual al que conocemos del 208, casi igual al que conocemos de los que vinieron de Francia y de los hechos en Argentina, con algunas diferencias obviamente en materialidad. Por ejemplo, unos plásticos muy suaves al tacto. En este caso, estos decoraditos. Estuvimos en GT Line, en un tono lima. El decorado clásico, este tipo fibra de carbono. Bueno, hay una niñita más y un montón de, de nuevo, negro brillante, negro junta polvo, piano black o como le quieras decir. Ya que estás acá, mira, te voy a mostrar la gran novedad que tiene. No sabemos si vendrá en Argentina, pero es la nueva selectora de cambios. Te digo, la verdad, es rara, pero está buenísima. Es un puntito, va para un lado, para el otro. Está re bien. Esto tenés para apoyar, que de verdad no lo vas a usar. Freno de mano eléctrico, selectores de modo de conducción. Y el resto, más o menos normal, lindas butacas. También, más o menos, tenemos un conocimiento de esto. En estas tienen tipo alcántaro, no book. De nuevo, con este tipo de detalles. Habrá que ver cómo vendrá al país. Y lo otro que siempre te llama la atención en este tipo de autos es el iCopkit, que viene con este pequeño volantín, que se regula tirando abajo. Tenés levas de volante, si quisieras tener. Y tenés una nueva interacción del cuadro 3D, que está bastante buena. Te digo, porque ahora como que tiene más información, si querés. Y tenés, como siempre, las distintas visualizaciones que te va dando. Podés elegir algunas cosas. La verdad que muestra, a mí me gusta, está bien resuelto todo ese sistema. Completamos pantalla multimedia de 10 pulgadas, que no tiene ningún botón en esta zona. Y que, como siempre, el climatizador, todo hay que tocarlo de acá. Android Auto, Apple CarPlay inalámbricos. La botonerita tipo avión, que a mí me encanta porque es súper práctica. En este caso, además, te incluye, mira, calefacción. La perilla de volumen, que ganas que tengo que la pongan en los 208 de Argentina. La tapita de siempre, donde podés poner tu teléfono a cargar. Acá hay un cargador rápido. Y además lo podías, si querías apoyar, ahí también. Y si no, a ver, vaya para adentro. Ahí sí. No se vuelve ahí, quédese ahí. Muy bien. Apoya brazos con espaciecito para guardar acá. Techo en negro. Y techo de cristal, que es el que nunca menciono yo porque me lo olvido. Porque no lo veo cuando manejo. Vamos a ver las plazas traseras, a ver qué espacio hay. Seguime. Bienvenido a las plazas traseras del Peugeot 2008, donde vamos a encontrar, te digo, muy buen espacio. Pensá que tiene casi 7 centímetros más de distancia entre ejes y unos 20 y pico, por ahí. Después te lo digo bien, en el largo total del vehículo. Me acabo de acomodar mi 1.75, acomodé la butaca del conductor para mi altura. Los pies pasan bien por abajo. Las rodillas distan de tocar con el respaldo. Los asientos son cómodos con este tapizado en cuero o no-book. Amenidades, dos puertitos USB, uno C y uno B. El auto tiene más puertos por todos lados, como vienen las nuevas tendencias. Eso sí, no hay salidas de aire. Y acá viene una aclaración importante. No empecemos con que nosotros, los argentinos, no nos ponen esto porque nosotros no sé qué y no sé cuánto. Este auto viene de Europa y viene configurado así. Necesita LED aquí arriba. Bonita, con el techo negro. Techito de cristal para disfrutar desde acá atrás. Y vamos a ver el baúl, a ver qué capacidad nos queda de carga y cómo viene el resto. ¿Vale? Vamos para atrás. Vamos a ver cómo es el baúl del 2008. Obviamente que si es más largo tiene que tener más capacidad respecto al 208. Y acá lo vemos, piso medio alto, pero con buen ancho, con una buena profundidad, con el respaldo tercero bipartido. El piso tiene dos posibilidades de altura. Como la estarás viendo acá, tiene, mirá, si lo tenés en la parte de arriba, tenés las trabitas para poder dejarlo ahí y poder acceder abajo donde está el auxilio. Levantamos y nos encontramos con que, como es la tendencia a nivel mundial, la rueda de auxilio es una galletita. Lo bueno es que, supongo que si dejas el piso este acá en la parte más alta, te va a entrar casi seguramente la rueda externa en este lugar. Aunque claro, como este es un GT Line, es bastante grandota, vamos a decirle. En fin, cierro baúl y me preparo para manejarlo, para ver qué tal anda el nuevo Peugeot 2008. Vamos. Llegó el momento de manejar el nuevo Peugeot 2008, pero primero vamos a ver cómo es la interacción entre el León y su domador. Lo que podés hacer es acomodar el volante en altura y profundidad. Tenés una buena regulación con buen recorrido para todos los lados. Como es el iCockit, siempre la recomendación es que lo pongas bien abajo para poder ver el cuadro de instrumentos por arriba de él. La butaca tiene regulaciones eléctricas, altura y respaldo, y para adelante y para atrás, nada más, no inclinación. Realmente son unos asientos muy vistosos, muy bonitos, buena sujeción para los hombros. Los retrovisuales son los clásicos que conocemos de Peugeot. Tienen buena visibilidad y por si fuera poco tenés cámara de retroceso en HD, que de verdad es en HD y que te emula el sistema este del 360, que no es el más prolijo de todos. Esta unidad tiene un motor Blue HDI que da 130 caballos con una caja automática de 8. Lo más probable es que un auto de estos hechos en Argentina o en Mercosur en términos generales vaya a traer el nuevo motor de Stellantis, el T200, que es el de un litro, tres cilindros turbo con 120 caballos y 200 Nm de torque asociado a caja del tipo CBT. ¿Por qué te digo esto? Porque es el motor que está usando Stellantis ahora en la región. Ya lo está usando el Citroën C3 Aircross y ya lo están usando Pulse y otras marcas. Sacamos el freno de mano eléctrico, ponemos drive y salimos a manejarlo. ¿Qué te puedo decir de este coche? La verdad es que al principio no sentís que estés mucho en un SUV. Estás más alto que en un 208. Yo le agradezco que te haga manejar bien bajito, que te dé la sensación de auto. Pero tampoco es que estás tan, pero tan alto. Todo lo que vos sentís es bastante 208 en términos generales. El motor este obviamente que empuja muy, pero muy bien. Es un buen roscazo de acelerador, saca todo el torque a relucir, que lo tiene desde muy bajas vueltas y va muy, pero muy bien. Y mira, vamos a doblar aquí. La dirección es la típica que esté usando la marca con este volantito chiquitito. Es una moto bastante directa, quizás no es la que más retroalimentación te va a dar, pero es muy divertido manejarlo. Además es una moto que se siente sólido de suspensión. No deja de ser confortable, pero se lo siente que contiene menos movimientos de carrocería. Pese a que para mí el perfil de la cubierta está un poco bajo y cuando entramos en un lugar de tierra o algo nos empezó a golpear mucho. Y tendió a descolgar también cuando bajaba el tren delantero de un lomo de burro o algo un poco alto, tomado con velocidad. Por el resto se nota que la estructura es muy sólida, se nota buena insonorización. Lo estuvimos manejando también en algunas autopistas y los controles tipo hadas trabajan muy bien. El de distancia, el adaptativo, el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril. La verdad que en ese sentido no son intrusivos, trabajan bien. Y está todo, la verdad que es muy, pero muy bien. Ahora queda estar seguros de qué preferiría uno. Si el 208 o el 2008. Creo que el 208 es muy claro en darte esa experiencia de auto a auto. Bien abajo sentado. El 2008 creo que no te da una experiencia full SUV, sino más bien de un hatchback de los más modernos. Un poco más levantados. Pero te da donde el 208 pierde un poco, que es en el espacio para las plazas traseras y en el baúl especialmente. ¿Vos qué elegirías? Me lo dejas abajo en los comentarios. Y acuérdate de seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales y además en www.autocosmos.com.ar Porque ahí siempre tenemos material extra que no salió por ahí en esta prueba para mostrarte. Gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.